empezando este nuevo webinar es como comenta es un tema importante para todos nosotros hemos hablado en los últimos webinars acerca de seguridad de la parte de respaldos de la parte de nube de la parte de muchas cosas pero en verdad podemos a lo mejor visualizar que bueno, independientemente donde tengamos nuestra información existe la posibilidad de que tengamos algún tipo de inconveniente con ella y es lo que vamos a revisar el día de hoy el temario es, primero vamos a ver las consecuencias de la pérdida de información más allá de la pérdida de información per se es cómo calcular el costo de la pérdida de información, datos de costos en América Latina por la pérdida de información papel del área de TI en la protección de la información acciones para minimizar la pérdida de información y al final o cuando ustedes gusten pueden hacer sus preguntas y con todo gusto las vamos a las vamos a resolver ok, bueno entonces vamos a a empezar una pregunta esa me la me la estaba yo formulando puede ser la pérdida misma de de la información causante de que las las empresas dejen de existir o que cierren pues la verdad es que sí por ahí un estudio que estuve investigando en internet comenta en un estudio en Gran Bretaña que el 60% de las empresas o compañías que piden información cierran dentro de los 6 meses siguientes al suceso hay pérdidas totales de información hay pérdidas parciales pero el hecho de perder información como tal te ocasiona en en algunas ocasiones que que pueda cerrar entonces sí es un un problema este importante ahora otro estudio también de la Cámara de Comercio de Inglaterra dice que el 93% de los negocios que sufren pérdida de datos durante más de 10 días se declaran en quiebra un año después ya se declaran en quiebra aquí nada más cierran la cortina y pues ya ya no voy a vender o ya no voy a fabricar o ya no voy a comercializar cosas este digo es una información que también de tener en mente todos los los empresarios eh en otro estudio de este un poquito más reciente 2019 dice que determinó que la pérdida de información relevante para una pyme como la mayoría de nosotros puede significar su cierre en 6 meses y aquí una cosa muy importante porque también bueno dentro de ¿qué es el webinar este que sigo? sino dentro de dos vamos a hablar acerca de la digitalización de la de la de la empresa ¿sí? entonces entre más digitalizado tengas tus procesos o más sistematizados o como quieras llamarles tus procesos obviamente el hecho de que pierdas información o que no estén disponibles estos sistemas es una te hará más daño que si estás trabajando de alguna otra forma a lo mejor voy a hacer un ejemplo si yo estoy si yo soy una ensambladora de autos y no funciona mi mi sistema que de la línea de producción obviamente no puedo seguir produciendo no me pueden seguir abasteciendo entonces no puedo seguir consumiendo y no me van a no voy a necesitar más insumos y a su vez las empresas que están dando mis insumos no van a poder fabricar más entonces se va para toda la línea de producción por un problema que tuve con un equipo o que se me dañó algo que no recuperé la información para volver a echar a andar ahí los PLCs y todo eso eso sí sería un escenario bastante malo pero por decir un ejemplo si a lo mejor tienes un lugar donde fabricas ladrillos y a lo mejor se te pala el servidor o se ve una nube te lo borras o algo o sea a lo mejor vas a seguir teniendo la posibilidad de fabricar ladrillos no se va a parar su producción a lo mejor su envío no pero es el ejemplo o sea en un lugar si está muy sistematizado todo está muy digitalizado tenemos un problema bastante importante cuando no tenemos esos sistemas y cuando no los utilizas o a lo mejor los utilizas nada más para la parte administrativa que también es importante a lo mejor tu proceso productivo no va a sufrir tanto problema ahora ¿qué pierde la empresa además de información? llamarla así información ok primero que todo daño en la reputación de la empresa si tú tienes un problema un ejemplo si estás con algún banco o alguna institución de salud y tienen todo tu historial y tienen tus datos etcétera etcétera y ha sido hackeada o lo pierden y te lo vuelven a pedir nuevamente olvídese que alguien más lo tenga que te lo vuelvan a pedir porque oye discúlpame necesito otra vez tu guía digital y que me des tu INE y que me vuelvas a venir a firmar etcétera etcétera te lo vas a pensar dos veces antes de volver a contratar a ese banco o a esa institución de salud o a esa escuela o lo que tú quieras ¿sí? es muy importante eso y no estoy hablando de que alguien más se robó la información sino que la persona que lo contenía o la entidad que tenía la información guardada y se supone que la es guardada la dejó de tener entonces si ya no tienes confianza en esa entidad obviamente vas a cambiar de proveedor y la empresa que le pasó ese problema de perdida de información obviamente va a tener problemas financieros ahora otra cosa también dependiendo de eso es perdí mi información no tengo manera de facturar no tengo manera de cobrar no tengo manera de embarcar no tengo manera de producir y más allá de todo eso es ¿cómo le hago yo para calcular cuánto me está costando? por eso dice aquí dice algunos estudios indican que casi el 30% de las empresas que han tenido una pérdida de datos también han perdido una gran cantidad de ingresos ¿ok? si no tengo sistema obvio no puedo producir o no puedo embarcar o no puedo vender o no puedo cobrar que es lo peor entonces si se vuelve un tema bastante importante esto también nos puede ocasionar algunos tipos de gastos costos ocultos un ejemplo volviendo a la entidad financiera que perdió la información no dije que se la robaron que perdió ¿sí? tiene que pagar algún tipo de multa porque obviamente no está permitido que suceda eso entonces si sucedió y volvieron a tener que tomar los datos entonces les aplican una multa entonces es un gasto que lleva oculto o bueno el contratar a los abogados para evitar esa multa también es un costo el mandar correos electrónicos para solicitar nuevamente los datos biométricos o el hacer las citas para volverlos a tener obviamente es un costo todo eso nos llevaría el perder información y algo también para muchas empresas que son sus propios vamos a llamarle fabricantes o diseñadores también la parte de la de la pérdida de la propiedad intelectual es algo muy importante un ejemplo por decir tengo mi computadora y tengo todos mis diseños de todas las partes que fabrico o de todas las cosas que hacen mis PLCs y de repente no la tengo como el ejemplo que ponía al principio ¿qué va a pasar? ya no tengo mis diseños no los tengo respaldados no tengo nada de eso entonces voy a tener un problema muy importante porque no voy a poder recuperarme de eso entonces y muy probablemente vaya a tener que cerrar mis puertas en unos momentos más digo unos meses más ok ahora ¿cómo saber cuánto nos ha costado la pérdida de información? cuando tenemos por decir un robo en nuestra casa pues podemos de cierta manera cuantificar un poco rápido el monto o sea se robaron la televisión el horno de microondas la parrilla de la estufa mi reloj no sé el ruku ya no voy a poder ver televisión hago una lista de todo lo que se robaron los costos aproximados y ya hago el cálculo de que fue lo que me robaron entraron a la casa de Juan Pérez y se robaron cosas por valor de 20 mil pesos perdí 20 mil pesos pero en una parte ya un incidente cibernético tanto que se hayan robado la información se haya perdido la información le hayan secuestrado la información es un poquito diferente la forma en que en que se puede calcular eso porque son muchos factores dice un estudio de Merrill Rich de Sears estima que la filtración de datos le costará a una empresa promedio de 4.6 millones de dólares en 2019 o ya la pregunta como ves como alguna vez se preguntó como ya nuestras cifras ahorita lo vamos a ver esa cifra ahora estamos hablando de una filtración de yo tengo información de alguien más y me la roban a lo mejor no la perdí por completo pero alguien más tuvo acceso a él de todos modos es algo que debo de de cubrir ahora cómo se calcula el costo de un incidente sobre seguridad o pérdida de información hay tres componentes involucrados en el cálculo el primero están los costos directos estos son los gastos que se incurren para hacer frente a la infracción a la infracción me refiero a que tenía la información de alguien más y ya no lo tengo los ejemplos incluyen el costo de multas investigación y compensación de usuarios afectados la segunda es los puestos indirectos como les comentaba es volver a emitir en este caso tarjetas de crédito credenciales volver a tomar la información volver a este volver a echar a andar todo a trabajar como estaba antes del problema de pérdida de información no del ataque y todo eso eso también tengo que involucrar entonces es cada empresa es diferente en la medición les comentaba la pérdida que sufre la empresa que se dedica a fabricar autos ensamblarlos tiene su línea de ensamble obviamente sus costos directos e indirectos van a ser superiores para aquella empresa que se dedica a hacer ladrillos o que se dedica a hacer lonches o que se dedica no sé a vender estufas porque a lo mejor el el la transaccionalidad de su negocio no es tan grande y puede soportar un poquito más tiempo sin estar funcionando y le va a costar obviamente menos dinero y por último el costo de la oportunidad perdida el costo de la oportunidad perdida incluye a los clientes potenciales en el caso por decir de que por decir un ejemplo alguien está pidiendo oye ¿en qué banco me sugieres meter mi dinero? no pues no sé no te metas en X bank porque ahí el otro día les perdieron información les pusieron mis datos me tratan muy mal nunca está el sistema arriba etcétera el costo de la oportunidad perdida que alguien que puede haber sido tu cliente o hasta tu proveedor potencial ya no lo no lo hizo contigo ¿por qué? pues porque no es no tienes las cosas que él necesita o no tienes la imagen o no tienes el prestigio que él está buscando ¿por qué? porque tuviste un problema de seguridad tuviste una pérdida de información y esto es encontré por ahí una calculadora de costos este en general habla acerca de las lo que son las intrusiones o sea de que cuando alguna entidad tiene información de alguien más y se se hace pública o sea la roba alguien más entonces vamos a abrir esa liga y ahorita vemos ok bueno entonces este es un calculador de costos de una precha de seguridad de datos ok entonces ¿cuáles son las parámetros? digo ahí se los vamos a dejar en la presentación para que lo vean igual hay muchísimos más en internet ok ¿cuántos registros están están comprometidos? no sé vamos a ponerle que tengo dos millones de 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 usuarios ok ahora ¿qué tipo de datos están expuestos? por decir aquí tengo varias opciones pero vamos a elegir que son los datos de las tarjetas de crédito y todo eso ok ¿es la primera vez que nos pasa esto? ¿sí o no? obviamente si es la segunda tercera cuarta o la vigésima octava va a ser más caro bueno es la primera vez somos novatos en esto ¿dónde está la información localizada? ¿está abierta a todos o está en la nube o está centralizado? ok bueno entonces vamos a ponerle que está centralizado esperamos para con esto ustedes que le pondrían que sí o que no le pondría que sí ¿está algún tipo de acción legal esperada? o sea ¿creen que nos vayan a multar o que nos vayan a hacer una demanda algo así? ¿tu organización tiene actualmente alguna cobertura con respecto de seguros con respecto a esto? yo creo que vamos a decirle aquí que no entonces tenemos dos millones de registros que fueron expuestos en otras condiciones y hacemos el caldo ok entonces dice aquí más o menos que nos va a costar aproximadamente según esta calculadora cerca de 45 millones de dólares el costo por récord por registro perdido son es de 22 dólares por cada registro ok si el banco tiene 20 millones de cuentavientes este 400 millones de dólares es una forma de 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 calcular esto esto es muy particular para una empresa que está teniendo acceso con a este a información de alguien más y que esa información puede ser también usada de manera maliciosa o fraudulenta por parte de alguien más ok igual ahí en la presentación viene la liga para que lo puedan entrar y puedan hacer sus cálculos digo no sé cuántos registros ustedes tengan de clientes a lo mejor tengo 20 mil clientes 10 mil 5 mil proveedores cuántos tengo entonces es muy muy interesante por calcular ok bueno alguna pregunta hasta aquí digo con toda confianza no estamos todos bien de acuerdo sigamos ahora porque es importante calcular estos costos porque creen ustedes que sería importante le haría sentido por ahí el bueno fue hace que como dos meses estábamos hablando con un cliente acerca de cómo calcular esto él tuvo un problema con su servidor y no estuvo en línea por un problema físico y por algunas cuestiones extrañas no estuvo tres días funcionando entonces yo le decía es que a lo mejor es importante que puedas ver comprar un servidor nuevo o tener una réplica o algo o sea pero cómo lo justifico pues bueno a lo mejor en este caso fue un servidor que tenía cuestiones administrativas pero bueno el cliente tiene 50 usuarios y los 50 usuarios no pudieron trabajar durante tres días en su sistema no sé cuánto sea la nómina pues nomás multipliquen la nómina de todos por tres días no sé 10, 20, 30, 40, 50 mil pesos y eso es lo que perdiste nominalmente en cuestión de horas de trabajo pero lo que se trazó a lo mejor no pudiste hacer algunos pagos no pudiste cobrar etcétera etcétera entonces a lo mejor esos 50 mil pesos que estabas tú pensando al principio si fueron 100 o fueron 200 o 300 o no tienen los datos para hacer la declaración y te multaron con 100 mil pesos no sé puede haber sido cualquier tipo de situación pero es importante por eso es importante saber cuánto nos cuesta más allá del simple tiempo o la anécdota de que si me pasó un problema pero me me restablecé en tres días ok bueno estimar el costo de un incidente de ciberseguridad y o perdida de información por decir al cliente este que te digo no fue un problema de ciberseguridad no le encriptaron información ni nada nada más dejó de funcionar su servidor nada más es eso pero si fue un problema bastante importante digo porque también no tienes donde recuperarte ni donde sacar el respaldo ni donde hacer una replicación o algo entonces si está muy está muy medio lento ahí la reparación este bueno estimar los costos nos ayudará a apreciar completamente el trabajo que están haciendo los empleados de TI los sufridos empleados de TI y lo obligará a ver o a voltear a ver a su infraestructura y sus recursos de TI así como los registros y la información de que está almacenando ok ok este ejercicio lo ayudará a comprender completamente los riesgos que enfrenta su empresa como mitigar y cómo mitigar estas amenazas o sea alguna vez se han puesto a pensar en eso o sea decirle jefe vamos a poner esto porque si nos pasa esta otra cosa vamos a tener este tres días sin trabajar y nos va a costar un millón de pesos alguna vez lo han visto así de esa manera yo por ahí sé de alguien que sí hizo el ejercicio y le autorizaron un proyecto de recuperación o de hacer un replicación de SAI en la nube ¿sí? ¿alguno de ustedes lo ha estado tratando de revisar? o sea ¿alguien sí lo ha hecho? a ver que me cuente alguien o que nos escriba alguien que sí ya hizo ese ejercicio ¿nadie? o sea ¿en serio nadie lo ha hecho el ejercicio de cuánto nos costaría algo? o sea ¿nos costaría un evento de este tipo? ok bueno yo creo que es una buena oportunidad para que para que lo para que lo piense ¿no? ok ahora este dato también lo saqué por ahora para la presentación y me llamó mucho la atención fíjense bien lo que dice todas las empresas mexicanas han subido según han subido ciberataques según Forrester que son los consultores y Tenable Tenable es una marca de un software que te ayuda a hacer las la una segment de tus vulnerabilidades y algunas otras cosas más con cuestión de ciberseguridad eh eh se me dio el nombre del del software que era libre pero ya lo compró Tenable y ya lo tienes que licenciar para poder usar en resumen te hace un assessment de tus vulnerabilidades Nesos ya ya me dice por aquí el webmaster que se llama Nesos Nesos yo creo que algunos de nosotros ya lo hemos usado ok entonces todas las empresas mexicanas con más de 500 trabajadores han sido víctimas de ciberataques exitosos en el último año según el economista lo pueden revisar ahí en la edición de agosto del 2020 ahora si aseveran los dos este el consultor y también lo asevera el fabricante del el software este de ciberseguridad ustedes creen que esas empresas todas han sido conscientes de que han sido atacados o que ha habido un un este un ataque exitoso o se han robado información muy probablemente como vimos en webinars pasados se van a dar cuenta después de siete meses que ha habido un problema de seguridad y no se van a dar cuenta y van a decir oye ¿te ha pasado algo? a mí no me ha pasado nada gracias a eso y lo más probable es que ya te haya pasado y no te diste cuenta a lo mejor no perdiste información y se te cayeron la cayó el servidor y seguiste produciendo seguiste ensamblando autos seguiste cargando ladrillos pero alguien más ya tiene tu información ok estas son las gráficas que también encontré en internet que son bastante interesantes porque bueno hablan de Estados Unidos de América Latina los ciberataques me pareció interesante verlo o sea tenemos hacking como el primer lugar de ataque acceso no autorizado error de empleados negligencia disposición accidental online que alguien haya escrito cosas que no debería en línea robo físico llama la atención robo físico 4% o sea que se roben las computadoras o los servidores o algo también puede ser datos en movimiento obviamente lo de la parte de movilidad y robo interno ahorita les les platico una anécdota con respecto de robo interno eso me lo contaron ahora ¿cuáles son los sectores más impactados? las empresas obviamente de salud de educación finanzas y gobierno ahora aquí hay dos dos este dos gráficas es el número de eventos que se tuvieron y el número de datos expuestos que tuvieron entonces bueno vamos a revisarlo fueron 644 este número de brechas y 19 millones de registros y pero si lo cambiamos a finanzas tuvimos 108 y tuvimos 101 millones de registros expuestos entonces entonces ¿dónde está más lucrativo el asunto de robarse información? dije robarse no dañar información pues obviamente en la parte financiera ok y en el gobierno pues no las cifras que tienen no son ciertas bueno ok sigamos ahora ¿cómo andamos nosotros aquí en latinoamérica con respecto a los costos de la pérdida de información? dice el costo financiero para que una organización se recupere de una brecha de un evento como quieran llamarle es de aproximadamente 1.9 millones de dólares en latinoamérica es un promedio a lo mejor ustedes pensarán no ni un dos millones de dólares ni los facturen todo el año pero bueno eso es un promedio hay empresas que facturan miles de millones de dólares al año entonces el promedio con los que a lo mejor vendemos poquito o los que venden más o menos entonces estamos hablando acerca de dos millones de dólares por cada problema suscitado en latinoamérica según la OEA y el BID más o menos el costo del cibercrimen como tal es de 90 mil millones de dólares al año para latinoamérica 90 mil millones de dólares si lo multiplican por pesos mexicanos son muchos hola 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 ¿me escuchan? si si te escuchamos pero ahorita creo que se te fue el audio ah ok bueno déjeme revisar porque si está viendo mi pantalla no ¿verdad? no te estamos viendo bueno yo no sé ok bueno muy bien ¿ya están viendo la pantalla? si ya se ve la presentación ok bueno gracias seguimos pues entonces nada más de decir una cosa eh aquí ok bueno les recuerdo que es un evento en vivo entonces este cualquier cosa de este tipo puede suceder bueno sigamos pues entonces es un mundo de dinero y luego dice aquí también que solo en el último año 60% de las empresas de la región afirma haber sufrido al menos un incidente en el último año como que se duplicó siendo el malware el tipo de incidente más frecuente destaca que una de cada tres empresas fue víctima de una infección con código malicioso incluyendo el ramson yo sé que a algunos de ustedes si les pasó eso pero si este pero bueno es cosa de nuestro día a día está como no sé chocar o algo así digo a cualquier le puede pasar ahora ¿cuál es el papel de nosotros? ¿cómo estamos en Latinoamérica las personas de la RTI? eso sería bueno también que lo vean los directivos según Kaspersky a nivel mundial el 52% de las empresas de seguridad de TI con funciones independientes el 52% de las empresas tienen equipo de seguridad con funciones independientes ¿a qué me refiero con funciones independientes que se dedican única y exclusivamente a ciberseguridad? en lo que respecta a América Latina la región está bien posicionada en el ranking más de la mitad de las empresas 51% expresó que la ciberseguridad es administrada por departamentos o profesionales dedicados y estamos detrás de Japón y del área de Medio Oriente y África bueno así dice la noticia de Kaspersky no voy a dudar de ellos bueno yo no dudo de ellos pero es como no sé no he visto más de dos empresas que tienen a alguien única y exclusivamente dedicada a la parte de ciberseguridad y son empresas de varios miles de empleados entonces igual a lo mejor esto es le preguntamos a los más importantes y todos los importantes digo no sé si ustedes conocen alguna empresa que tengan a un elemento o un departamento única y exclusivamente de ciberseguridad yo digo honestamente que son dos las empresas que lo conozco y son bastante grandes ok ahora también dice aquí que el estudio destacó también obviamente el estudio de Kaspersky que cuando se trata de estructuras investigadas más avanzadas como la de un centro operativo de seguridad SOC o Security Operative Center y en tener responsable del monitoreo continuo la respuesta a incidentes de seguridad que ahí sí yo creo que nada más una de las empresas de las que conozco lo tiene América Latina cae a la quinta posición con solo el 14% de las empresas el 14% de las empresas de todas las empresas de Latinoamérica tienen un SOC un SOC que es el que te dice en tiempo real por lo más acaso en tiempo real que tienes una brecha de seguridad no confundirlo con un NOC que ese te dice cómo están tus enlaces y tus conexiones a la red y todo eso el SOC es de tengo una brecha alguien intentó conectarse alguien intentó abrir datos tuve un intento de intrusión a través de la página web etc eso es lo que es un SOC aquí dice que el 14% de las empresas no cuentan con ello por último el estudio podría parecer que la diversión de las empresas en departamentos ha bajado pues sí sí ha bajado pero dice que el 78% de las empresas latinoamericanas esperan que sus inversiones en TI en la parte de seguridad y todo eso aumente en los próximos tres años y el 78% dice que la prioridad de ellos es mejorar su nivel académico obviamente capacitarlos y certificarlos y darles más herramientas y todo eso ojalá fuera cierto pero bueno yo creo que ahí si lo dice en Kaspelki le han de haber preguntado a las empresas un poquito más grandes o a lo mejor de Brasil o de Argentina o de Chile o de algo así aquí en México sí creo que todavía estamos con muchas áreas de oportunidad pero nunca es tarde para empezar es mi percepción ahora ¿qué más dice Kaspelki? que los departamentos de TI tenemos que ser muy ingeniosos dice para el 2020 el gasto en ciberseguridad en las grandes empresas de mil empleados o más cayó en promedio un 26% digo de hecho creo que cayó la inversión de todo digo nada más en algunos campos se puede haber aumentado pero en la ciberseguridad aún con todo el problema de la de la conexión y de la el home office podría haber aumentado pero hay un promedio 26% y en el segmento de las pymes entre esas de 50 a 999 empleados los presupuestos de TI también disminuyeron cerca del 10% de las pymes que sobrevivieron o que han sobrevivido a todo esto el 10% menos y es probable que los gastos de los departamentos de TI y la seguridad de la información disminuyan aún más en el 2021 entonces si vamos a tener problemas entonces pues nosotros tenemos que estimarse ingeniosos y como dicen por ahí los comerciales hay que hacer más tenemos que ingeniar más para sacar esto adelante porque ¿qué es lo que pasa? los responsables de todo esto somos nosotros y también los que tenemos que hacer malabares y hacer que todo rinda y estirar la cobija como dice un cliente por ahí para que no puedas descobijar ciertas partes de la infraestructura y la ciberseguridad ahora ¿qué podemos ¿qué acciones podemos hacer para minimizar la pérdida de información? son muy generales la primera es controles de acceso a los datos más estrictos estamos muy preocupados porque no me hackeen porque no este porque no se metan a mi web server que no se metan a mi SQL que no se metan a mi site server que si se me daña mi servidor me me este me puede recuperar a través de una aplicación etcétera etcétera y estamos cuidando nuestros documentos o nuestros archivos internos o sea cualquier persona puede ver cualquier tipo de archivo los informes financieros de la empresa o la misma contabilidad tienen acceso todos todos los usuarios firmados al dominio o a la red o como quieran llamarle acceso a esos archivos no dudo que tengamos buenos controles pero también existe la posibilidad de que no tengamos unos buenos controles y más allá de que alguien esté husmeando y viendo cuánto gana el gerente o cuánto se le debe al proveedor x o cuánto nos debe el cliente x y todo eso la posibilidad de que alguien sin quererlo o tal vez queriéndolo pueda borrar información de forma consciente o déjenme ustedes bueno está bien voy a estoy pensando muy seriamente en cambiar de trabajo y voy a llamarme una lista de todos mis de mis clientes para que el día de mañana que esté en la competencia pues ya pueda hablar con ellos es un ejemplo ahorita vamos a andar más un poquito en esa parte del robo de la información dije robo no dije ni pérdida ni infritación ni secuestro es robo de información otra cosa también muy importante eso es de cajón casi creo es realizar copias de seguridad siempre siempre tenemos que hacer espaldos espaldos del espaldo y aplicar los espaldos y obedecer la regla del 321 etcétera etcétera luego también muy importante es utilizar las contraseñas seguras bueno no me podrán dejar mentir muchos de nosotros que administramos servidores que es ay es que por qué me cambiaste por qué tengo que cambiar la contraseña cada 15 días o cada dos meses o cada mes ay no me complican mucho y luego tengo que poner una cosa bien rara y no puedo o sea no 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 puedo yo no puedo cambiármelo y está muy complicado y todos los días le andas ayudando a alguien a que vuelva a poder entrar el sistema han dicho que pasa eso pero lo que no saben es de que por si un ejemplo yo me tocó una vez con un con un cliente este que eh las las contraseñas eran los segundos nombres de las personas por decir era Agustín y el password era Gerardo a lo mejor nada más lo ponían con la primera G en mayúscula y este o todo con minúsculo o todo con mayúscula pero era el mismo entonces te ponías llegas y nombre de usuario Agustín password Gerardo o sea rápido y es algo que no es que no obedece ningún tipo de de calidad con respecto a las a las contraseñas ahora es la contraseña de todo la contraseña de tu correo electrónico de tu acceso al file server de tu acceso a internet si es que lo haces bajo algún tipo de validación en la red inalámbrica también a tu página con tu proveedor a tu página con tu cliente si es que está subiendo este información a su web server para que se apliquen pagos facturas etc bueno ustedes deben saber más que yo de ese tipo de cosas o sea es utilizar contraseñas seguras y estarlas cambiando con cierta frecuencia en todos lados y no se diga de los bancos otra cosa también que podemos hacer es proteger el correo electrónico si es muy importante esta parte y más allá de que si recibes spam o no también existe la posibilidad de que toda tu información que compartes de adentro hacia afuera la puedas encriptar hay soluciones de anti-spam que te pueden ayudar a generar correos encriptados entonces yo le mando un correo a un cliente y el cliente tiene una contraseña o tiene un acceso y va a ver el correo que yo le envié a través de un web server o a través de alguna herramienta especial y si no tiene esa contraseña o si no tienes acceso no va a poder ver la información de hecho ya depende como lo quieras la información nunca salió de tu servidor la puede acceder el cliente con respecto al correo electrónico como tú lo decidas entonces también eso es importante entonces no es nada más que si me llega spam si me llegan cosas con virus o con malware o con phishing y todo eso si yo quiero compartir información también a través del correo electrónico también puedo encriptarlo y utilizar soluciones de ese tipo algo que igual hemos tratado en más de tres webinars es tener un software o una solución integral de seguridad algo que podamos ver desde una sola consola o de dos consolas pero que esté integrado todo es algo muy importante es el endpoint es el antivirus es el firewall es el antispam es el verificador de de dónde ando en la red es que pueda tener un como dicen muchos un single pain o sea una sola consola o una sola pantalla donde pueda ver toda la salud de mi de mi de mi ciberseguridad y también de mi red entonces si es importante tenerlo ponganle la marca que ustedes quieran de preferencia las que vendemos nosotros pero si es importante tenerlo pero también que sea funcional a lo mejor de que te sirve que te te avise que tienes un problema de una brecha de seguridad si no te detecta nada también tienes que revisar eso o sea porque está muy padre que que esté todo interconectado pero si no detectan nada no va a pasar de que mi cuenta te vas a dar utilizar un software de LP el LP es un acrónimo de Data Loss Prevention que es un equipo o un software que te ayuda a evitar que se roben tu información ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso es algo que también deberíamos de tener todas las empresas o sobre todo las empresas que están manejando información muy 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 sensible o sea no estamos hablando de de daño de información y estamos hablando de acceso o de encriptación de información o sea estamos hablando de que alguien pueda llegar y tener acceso o puede robarse información o acceso como tal que no debería tener ok otra cosa muy importante es involucrar a toda la empresa la seguridad estaba yo el otro día con un cliente revisando su su antispam y me reclamaba oye es que por qué no está por qué me están bloqueando estos correos de una página que tengo así digo es que no cumplen con ciertos estándares de seguridad no le puedes decir al programador que le pueda mover algo ahí para que los haga de otra forma y dice sí sí puedo pero ya le dije pero no quiere entonces la otra empresa digo dentro de la misma empresa todos debemos jalar para el mismo lugar entonces si yo empiezo a hacer excepciones con respecto a la seguridad o empiezo a aceptar que no se pueden hacer cosas que sí se pueden y pongo en peligro la integridad de mi información de que alguien más se la pueda robar etcétera pues estamos fritos entonces todos debemos estar en el mismo en el mismo en el mismo canal ahora me ha pasado también que luego me solicitan oye puedes publicar este este SQL o puedes publicar esta cosa oye que no está seguro y que no tienes contacto no así que nada más es una prueba y que no pasa nada y que no sé qué y hay posibilidades de que le inyecten código a un a YIS o a un Apache y saquen información de tu base de datos la base de datos ahí va a estar el servidor va a seguir funcionando pero se robaron tu información entonces vas a tener una brecha de seguridad y una pérdida de información muy probablemente si es muy maliciosa la persona entonces todos debemos estar en la misma en el mismo canal y como les comentaba hace unos minutos es de que tenemos que tener monitoreado todo que está todo arriba que está todo bien hay que tener planes para hacer recuperaciones hay que hacer planes para probar que todo está funcionando bien hay que tener una revisión muy exhaustiva de todos los todos los eventos que que nos indiquen nuestros Fargo nuestro endpoint nuestro sistema respaldo nuestro digo nuestros registros de los servidores etcétera o sea tenemos que tener todo este bien checado para que no tenga un problema de fecha de seguridad pero si un ejemplo el cliente este que a lo mejor no se dio cuenta de que su este su disco duro estaba alarmado y no se dio cuenta nunca lo vio y no pudo sacar el disco y para meter otro y se hubiera reconstruido en automático el arreglo hasta que le falló el segundo arreglo del RAID 5 y se cayó todo entonces ya después había que conseguir o sea había respaldos y todo eso pero al conseguir los discos que no eran cualquiera de ser una capacidad que necesitaban un poquito más grandes y bajar el respaldo pero mientras no podíamos no teníamos capacidad suficiente para recuperar todas esas terras o sea si teníamos todo pero resulta que teníamos muy bien o sea teníamos el respaldo teníamos este ya lo habíamos probado se bajaban archivos se bajaban tablas del SQL y todo eso pero resulta que no había donde restaurarlo entonces ya se volvió un problema también eso y a lo mejor el servidor se puso en amarillo o en rojo pero en el cual nos vimos cuenta de ello ok ahora lo que les comentaba del DLP ¿qué es un DLP? digo ¿alguno de ustedes ya ha implementado un DLP en su empresa? a ver levanten la mano ¿no? bueno ok ahí les va dice caro albrez dice que levantó la mano excelente muy bien si hay muchas opciones en el mercado de hecho este dos levantaron excelente muy bien creo que hay alguien más ya no sé quién más fue pero bueno ok bueno entonces ¿qué es un DLP? es una estrategia que muchas empresas deberían de adoptar para evitar la pérdida del robo de información o DLP en resumen es un conjunto de herramientas y tecnología y procesos que garantiza que los datos confidenciales no sean robados o perdidos es un set que es el set de cosas o sea de auditar quién tiene acceso a quién quién envió a qué cosa qué cosas verificar la consistencia de la información etcétera 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 entonces todo eso es un DLP o sea más allá de un simple respaldo tenemos ahí la certeza de que la gente no está haciendo mal uso de la información o que no está teniendo acceso a la información que no debería de tener acceso y que además que está íntegra y que aparte la tenemos bajo llave completamente ahora para que la implantación de un DLP en una organización sea lo más sencilla posible se incorporan plantillas reconfiguradas según distintas normas o estándares bueno esa es información de algunas leyes españoles pero por decir muchos de ustedes trabajan con tarjetas de débito de crédito y tienen información financiera de sus clientes entonces deben de tener ciertas obligaciones con respecto a cómo maneja su información es lo que se conoce como el PCI muchos de ustedes deben de tener algo del PCI y obviamente toda la parte de la ley de la de la protección para la información que tenemos aquí en México muchos de ustedes deben de tenerla seguro y ya han tratado y han visto que sus sistemas juntan con el PCI etcétera etcétera así pues un DLP nos ayuda a tener visibilidad de todo esto y para finalizar igual hasta aquí tienen alguna duda con confianza que levanten la mano y y si quieren se les podemos prestarle ahí para que que hablen en vivo alguien más que quiera compartir algo que que le haya pasado bueno Carolina ya dijo que ella si tiene un DLP muy bien por ustedes no nadie hubo escadillo a ver tú también lo hiciste excelente ok una pregunta no no bueno sigamos pues no es muy tímido sería de bueno ok para finalizar a ver alguien que me diga de que de que fue el webinar anterior o como se llamó de los que estuvieron aquí la semana pasada digo hace 15 días de que se trató el webinar nadie no definitivamente están muy tímidos el día de hoy no o sea que escriban ahí una pregunta de que se trató el webinar no de Office 365 si bueno más o menos de que más alguien más no esa es la de esta semana no de la semana anterior digo la de la semana anterior ok de Office 365 y de servicios en la nube en general mitos y realidades muy bien ok bueno este muy bien gracias que bueno que si están atentos ok si se trató de mitos y realidades cerca de 365 y de los servicios en la nube entonces me di a la tarea de buscar información acerca de contestar nuestra pregunta hablando de pérdida de información donde está más segura nuestra información on-premise o en la nube ustedes pueden ok bueno ahorita comentamos ahí lo que hubo que les pasó por ahí un problema de seguridad bueno en los en los platico ahorita su experiencia como que tanto le costó recuperarse entonces donde está más segura esa información a primera mano si le preguntas a alguien te va a decir no pues on-premise está más segura bueno pues podría ser que sí donde está este mejor protegida o alguien no la puede ver está muy mejor protegida que on-premise o hay más cosas de seguridad allá arriba en la nube también es cierto bueno dónde está más disponible mi información bueno vamos a revisarlo ok lo primero la seguridad física y que nos dicen en la nube las instalaciones que alojan miles de servidores cloud cuentan con mecanismos de seguridad para minimizar cualquier fallo para ello se apoyan en controlar controles ambientales y temperaturas sistemas incendios etcétera etcétera para qué para que estén seguros de forma física los servidores no se va a incendiar el site o no debería hacerlo siempre van a tener buena temperatura van a ser equipos físicos que si llegan a fallar se recuperan rápidamente etcétera y on-premise y on-premise dice aquí que muy grande que sea la inversión en la seguridad física en el servidor propio difícilmente podrían igualar las medidas de la seguridad cloud sí yo la verdad he visto sites muy interesantes muy padres pero nada que ver con un nivel que tienen los servidores de cloud la verdad sí y si es cierto pues bueno se cuesta dinero o sea si tú llegas con tu jefe y le dicen necesito dos millones de pesos para poner en orden el site te voy a decir gracias por participar ya tienes actualizado tu LinkedIn para que pongas tu nuevo status ok en la segunda de la seguridad de los datos ¿sí? o sea primero fue la parte física y luego la de los datos dice la seguridad en la nube es mayor y se replica de una manera más sencilla los servidores cloud tienen servicios compartidos que aseguran los backups dispersan información y lo hacen menos accesible y lo hacen menos accesible o sea accesible con respecto hacia afuera pues sí por lo menos los servicios de Azure que hemos tenido pues sí se replican los espaldos se replican si quieren las máquinas virtuales si quieres se hacen los espaldos cada X tiempo te puedes recuperar de una forma rápida si se daña un site vamos a suponerlo puedes encenderlo con tus mismas configuraciones en otro site en otra parte del mundo de hecho va a haber un site aquí en Querétaro de Microsoft también etcétera ¿sí? y en premise si bien es cierto que las copias de seguridad también son automatizadas cuando tienen descentralizadas desfragmentadas y desfragmentarlas y replicarlas supone una complejidad técnica y una inversión costosa sí, sí, es cierto también ok entonces pues bueno un premise si estamos seguros si o sea tenemos nuestros SLA propios si digo no tenemos la infraestructura de de un cloud de un Azure de un Service de un Amazon de una Alestra un Tear como quieran llamarle pero bueno pues también no gastamos en esa parte que invertimos inteligentemente y a lo mejor la información nuestro SLA nos da nuestro negocio para lo mejor en el hipotético caso de algún evento este puede estar una hora dos horas tres horas fuera de circulación y no le va a pasar gran cosa a la empresa digo por eso es importante ver cuánto nos costaría un evento de este tipo entonces vamos bien entonces vamos este avanzando ok ciberseguridad a ver vamos a ver qué nos dicen la tecnología que usan los servidores en la nube se sirve de sistemas de encriptación de datos punto a punto mecanismo de seguridad contra ciberataques y virus equipos de seguridad dedicados si si cierto si lo tienen pero pero no viene dentro del del servicio como tal tienes que agregar o sea si lo tienen pero no es gratis o no viene incluido en el servicio básico este son como los canales premium o sea obviamente tienes que tienes que agregarlos entonces si vienen pero el paquete es normal ya si quieres tú más pues obviamente te va a costar más y te lo van a cobrar este obviamente junto con con la mensualidad y un premise el servidor propio o sea las excepciones suele estar conectado a la propia red de nuestra compañía probablemente por lo tanto la seguridad es directamente proporcional a lo vulnerable o no que sea nuestra red entonces no quiere decir que que no lo podamos hacer bien con premise podemos tener buenos controles de seguridad y podemos tener buenas soluciones y podemos hacer las cosas bien definitivamente si entonces este hay que valorarlo no sé a lo mejor la tendencia es si es una empresa pequeña con un solo servidor digo no voy a invertir en un site no voy a invertir en un sistema de replicación no voy a invertir en un en un este sistema de contra incendio etcétera 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 no tengo que hacer nada lo único que necesitan es una conexión a internet y agregar más cosas a su a su esa es la tendencia la verdad ya cuando son empresas muy grandes pues si está complicado ahora otra también importante es la disponibilidad la nube en este caso es un sistema mucho más adaptado para facilitar el teletrabajo en remoto de hecho todo es teletrabajo porque para empezar no está en el site no está en mis oficinas entonces todo es remoto así además de saltarse la obligación de estar en la oficina que no creo que sea tan bueno pero bueno poder acceder desde cualquier dispositivo a nuestro alcance y suponer romper una barrera más o sea de que ya estamos todos en la nube y quién sabe dónde están mis mis este recursos pero yo los accedo de cualquier lugar ok bueno y un premise un premise eso está muy enfocado a la a la comparación con respecto al el esquema de teletrabajo para igualar en disponibilidad a los servidores cloud un premise debe contar con una instalación extensa que probablemente dependa de hardware y software como los VPN no obstante si se trata de una localización donde el acceso a internet limitado un servidor propio es la observación más óptima pues sí no recuerdo creo que fue hace dos semanas o tres estuvimos hablando con un cliente acerca de de eso o sea tener su intención de de tener una una este un servidor en la nube y cambiar su operación así y todo eso y llegamos al punto complicado ¿cómo están sus enlaces en internet? este tengo unas antenas y de las antenas de ahí saco el internet directamente la sucursal algunas si tienen este un infinito no hay de esos de que le das de depositas monedas y le das cuerdas todavía porque no ha llegado a la fibra entonces pues sí está todo maravilloso pero la parte de la nube no está todavía madura la infraestructura para poder implementar entonces igual a lo mejor dijo que ya iban a llegar especialmente en una sucursal que era la que más le llamaba la más intención quería de poner una solución de este tipo aún estaban por llegarle los servicios buenos de internet entonces aquí la la respuesta es dónde está más seguro pues está seguro yo creo que si lo tomas con respecto a la inversión que no tengo si está más seguro en la nube con lo que te conlleva de la parte de este de de inversión y todo eso pero si ya tengo a lo mejor estoy a un poquito menos de inversión para lograr igualar ciertas ciertas cosas depende mucho del negocio depende también de 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 la capacidad que tenga de de soportar algún tipo de evento en la empresa no estoy diciendo que todo el dinero es maravilloso si también tiene problemas el otro día nos quedamos un rato sin tres seis cinco no sé si se dieron cuenta creo que era un domingo por la mañana fue como una hora o algo así entonces nada es infalible la posibilidad de que se disminuyan un poco los eventos si son pero no hay en resumen de esta parte donde está más seguro pues si vas a empezar a meter cosas y tu infraestructura no es muy grande y tu empresa a lo mejor muy grande a lo mejor si lo más probable es de que estés volviendo a ver a la nube pero si ya tienes una empresa muy muy grande con varios cientos de servidores virtuales y todo eso si va a ser un poquito más complicado que estés volviendo a la nube cuando te toque renovar sobre todo por los costos ok bueno alguna duda sugerencia comentario este alguien más que quiera compartirnos decirnos algún o que nos quiera comentar acerca de de esto a lo mejor está en el proceso de implementar algo en la nube o migrar si todo eso y podría comentarnos algo al respecto ¿no? alguna duda sugerencia no nada bueno ok entonces si no tienen más preguntas si tienen al rato no pueden hacer más o algún comentario este le paso los micrófonos a por ahí gracias muchas gracias Agustín pues ya saben si alguno de ustedes tiene algún comentario alguna pregunta todavía puede ponerla ahí en la caja de las preguntas y con gusto se las responde el ingeniero Agustín bueno pues continuamos con con las diapositivas bien pues les recordamos nuestro portafolio de servicios podemos apoyarlos en la parte de redes y comunicaciones venta de equipo de cómputo licenciamiento de Microsoft ciberseguridad virtualización de escritorios y servidores pólizas de mantenimiento servicios especializados almacenamiento y respaldo financiamiento y arrendamiento de equipos sobre todo de este último tema por ahí les hemos estado haciendo llegar algunos flyers espero que sean de su interés si tienen algún comentario alguna duda también por ahí por el correo pueden solicitar más información siguiente por favor bien pues llevamos la experiencia conocimiento y confianza les invitamos a visitar nuestra página web pueden directamente desde sus celulares escanear nuestro código QR y los redirecciona directamente a nuestra página y pueden encontrar un poquito más desglosado de las marcas que manejamos y pues los servicios en los que podemos apoyarlos les menciono algunas marcas HP Enterprise HP para equipo de cómputo Aruba Fortinet Microsoft Citrix Bingware Dell Cisco y Sofos sobre todo si alguno de ustedes tiene algún tema de interés por ahí algún proyecto o alguna consulta podemos agendar con ustedes una cita virtual si es en el caso de que todavía no los dejen recibir personas en sus empresas o igual si ustedes autorizan ese tipo de visitas también podemos agendarla y pues recordándoles que la consultoría es 100% personalizada para ustedes siguiente por favor muy bien les recordamos de los próximos webinar es el viernes 4 de junio DRP estamos listos para un desastre de TI y el viernes 18 de julio transformación digital que es y como nos beneficia también los invito a que nos ayuden por ahí voy a responder la encuesta es muy pequeña no nos toma yo creo que más de dos minutos por favor si son tan amables de contestarla esto es para ir mejorando los webinars semana con semana les voy a dar por ahí dos minutos creo que está una pregunta en la caja si quieren en lo que unos van respondiendo la encuesta Agustín nos puedes ayudar con esta pregunta ok si está bien mira por aquí estoy viendo que es bueno Eder como estas buenos días este ¿cuál es la mejor opción de computador IP de cloud on-premise híbrido híjole este mucho depende de de tu de lo que quieras hacer y tu necesidad por decir un ejemplo tengo clientes que un cliente en especial que tiene ellos manejan un call center y lo manejan todo a través de un de un servidor totalmente de un computador en la nube tengo otro cliente que también tiene su call center pero tiene su 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 on-premise si este depende mucho de cómo lo vayas a hacer cómo lo vayas a configurar y precisamente cómo lo vayas a utilizar porque si vas a tener una empresa este o un lugar donde va a estar todo concentrado tu call center que no creo que se dé eso este muy frecuentemente ya a partir de todo esto pero bueno a lo mejor sería más más de ahí on-premise que cargarías a lo mejor de las salidas a internet probablemente o la salida al troncal de la telefónica pero si a lo mejor si va a ser un call center y va a estar disperso pues igual a lo mejor sería una opción hacerle una nube obviamente como estuvimos revisando en la parte de 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 lo de la ley federal del trabajo del teletrabajo y todo eso pues también un costo de la empresa debería de ser se supone que si yo voy a contratar a alguien para su call center y van a estar dispersos este pues obviamente va a tener que así que cooperar con el internet de cada uno de los empleados entonces no sé si sea así como vayan a suceder las cosas en verdad pero yo sí yo sí vería eso de que depende mucho de tu situación si va a ser algo disperso o si tienes problemas con tu espacio o tienes problemas con tu internet igual a lo mejor podría ser una buena opción el el tenerlo este en la nube o si vas lo puedes tener todo desendresado de la manera tradicional pues sería un premise y ahora que sea híbrido o no yo sí te sugeriría que a lo mejor fuera algo 100% IP bueno ya voy a tener la la votación muy amable gracias por contestarla y por ahí tenemos otra pregunta ok dice que es un proyecto de de call center de los agentes estarían remotos pues sí yo creo que lo mejor sería hacerlo este desde la nube ok muy bien y sigamos bueno perdón por interrupción mi estimada continúa muy bien pues igual aquí en lo que resta desde la presentación si alguno tiene otra duda puede ponerla también ahí en la caja bueno pues como ya les comenté los próximos webinars son estos dos espero que alguno de los temas les sea de interés les vamos a estar mandando la invitación y pues espero que se registren y tengamos la misma o más audiencia que el día de hoy siguiente por favor muy bien pues aquí nuestros teléfonos de contacto bueno no está el mío pero está el del ingeniero Agustín que impartió este webinar el ingeniero Carlos Rojas el ingeniero Daniel Sosa el ingeniero Agustín les recuerdo es de servicios especializados el ingeniero Rojas es sobre infraestructura y comunicación y el ingeniero Daniel Sosa es sobre infraestructura y comunicaciones igualmente pueden encontrarnos en estos teléfonos por ahí está la extensión de cada uno de ellos perdón y los celulares en caso de que tengan alguna pregunta ya directa de cada tema pueden seguirnos en en Facebook en LinkedIn en YouTube y pues pueden contactarnos por los números ahí de WhatsApp por mi parte pues sería todo espero que podamos volver a vernos en las próximas sesiones y pues que tengan un excelente fin de semana ingeniero Agustín no sé si tengas algún último comentario creo que cayó por ahí otra pregunta si que hay una pregunta Agustín ¿nos ayudas? sí me pregunto por ahí a López ¿cuánto más o menos cuesta un DLP? es una buena pregunta igual si quieres lo platicamos en privado es que no sé si se recuerdan de la de la presentación pero ocupa varias cosas o sea no es el lo puedes comprar por módulos entonces depende de qué es lo que quieras implementar cómo lo quieras implementar cuándo lo quieras implementar y qué quieras cubrir entonces sí es no hay un costo no es una licencia de un endpoint que 20 dólares por usuario por año no no es así pero si quieres ahorita lo lo platicamos de hecho tenemos para ir pendiendo una llamada entonces sí no te puedo decir ahorita cuánto pero sí es una inmersión interesante porque sí involucra varias cosas no nada más es de que pongo mi cajita y ya el cambio también de de cómo está la infraestructura o cómo está la parte de de la seguridad interna de la empresa digo les comento yo un día estuve con un cliente y uno de los antivirus que estábamos implementando tenía la parte de encriptar información pero se volvió un tema la parte de la encriptación porque estaba medio requisitoso y luego como lo querían manejar no era la la forma más adecuada sí sí estaba funcionando bien pero no cumplía con la rapidez o lo que la fluctuación de información que querían entonces sí este este no había puesto mi cámara sí no había estado digo no cumplió las expectativas que tenía porque se volvió medio burocrático el proceso entonces no lo no lo no lo no lo creían de esa forma también es parte de un DLP pero bueno igual platicamos al respecto este y si es una solución que muchas empresas deberíamos estar pensando en ella ok perdón es y pues bueno si quiere ya despido yo por leer muchas gracias nuevamente a todos por estar participando les agradezco mucho las participaciones que tuvieron y este estamos aquí para para ayudarles y digo la parte esta del tema de la pérdida de información es un tema muy amplio a lo mejor se intersectan conceptos con otras cosas todo es ciberseguridad todo es disponibilidad de la empresa todos son los datos todo es infraestructura todos estamos o sea no podemos quitar una cosa de la otra entonces este pues para lo que necesiten aquí estamos y muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana y les deseo lo mejor para todos gracias muchas gracias hasta luego gracias 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 gracias